Hola, buenos días, ya he vuelto. Yo soy Curly Mange. Bueno, yo creo que ya a estas alturas no hace falta ni que lo diga, ¿no? Para la gente, para mis seguidores y la gente de mi tribu Curly. Hoy voy a decirles algo súper bonito que me ha pasado aquí y es que soy la flamante ganadora del premio de narrativa Raquel y Love en Letras Femeninas. Estoy súper contenta porque el premio es la publicación de mi relato que es Un balcón en embajadores. Entonces, es la publicación por una editorial. Es que estoy súper contenta. Es la publicación en letras femeninas, ¿vale? Así que yo no sé cuándo va a ser esto, pero cuando tengan el libro en mis manos, por favor, me gustaría presentároslo y deciros, por favor, que lo compréis y que leáis el relato este que es precioso. Es un balcón de embajadores y es la historia de cuatro mujeres, bueno, cinco mujeres en realidad que viene en un balcón en Madrid en la calle Embajadores, ¿vale? Así que espero que os guste. Y luego otra cosa más que tengo que decir que es, ya podéis ir a descargar en Amazon mi último libro que es Diario de Autoreflexión, Libera tu mente, Free your mind, como la canción de Inbox, Free your mind. O sea, no sé si la gente de mi edad se cortará la canción de Inbox, que es Free your mind. En este caso en español, Libera tu mente, ¿vale? Libera tu mente que es un diario de autoreflexión que se compone de cuatro partes. Claridad, actitud, acción y empoderamiento, ¿vale? Estas cuatro partes son para que te ayudes, para ayudarte a salir del bloqueo si es que estás en un bloqueo personal y no sabes hacia dónde ir. O quieres cambiar de trabajo, quieres cambiar de pareja, quieres cambiar de país, o simplemente quieres dar un paso adelante para ir a donde tú quieres realmente o donde tenías que haber ido si no hubieras estado bloqueado. O quizás simplemente lo necesites para que de ese empujón para ser feliz, ¿vale? Lo importante es que podéis descargaros la primera parte que es Claridad en mi blog Miss Manga y Coaching Mujer, ¿vale? Ahí es donde he subido esa parte Claridad en PDF, ¿vale? La he subido en PDF, esta parte la he subido en PDF, ¿ok? Para que podáis descargarla gratuitamente. Tengo que haceros una vista. En cuanto a la portada, la portada son dos portadas diferentes que van a cambiarse porque estoy estudiando, estoy estudiando qué portada al final va a tener el libro, pero de momento pues ya podéis descargaroslo, ¿de acuerdo? Con esa portada nos haremos cuenta de que al final esa portada se convertirá en algo que luego tendrá, será vintage. Pero ya podéis descargaros el libro, ¿vale? Recordad mi libro Libera tu mente, Libera tu mente, que está ahora mismo. La primera parte os la he regalado totalmente gratuita, gratuita en Amazon, ¿ok? Pero nada, en mi página web, en mi blog Miss Manga, Coaching Mujer. Vais al enlace que hay, clic en la foto y podéis descargarlo, el texto, ¿vale? Esto es lo importante, podéis descargar el texto. O también, y para el libro entero, vais a ir con Amazon, hacéis clic y voy a ver dónde está el libro, que está en formato Kine, en ebook, para los que tengan un libro electrónico, o formato tapa blanda para la gente que le guste, que le guste el tacto de los libros, que yo sigo siendo una de esas personas que le encanta el tacto de los libros. No sé, por ejemplo, es un placer increíble el poder pasar las hojas. Ya sé que soy la última romántica, pero ahí lo tenéis. Repito, Libera tu mente, diario de autoreflexión, ahora mismo en Amazon. ¿Cómo acceder al? Ponéis Carmen Saint-Omer o ponéis Libera tu mente y vais a buscar mi nombre y va a estar. La tercera opción, y la mejor y más sencilla, ir a Miss Mange Cochin Mujer, hacéis clic, entonces, bueno, Amazon, y os lleva directamente a la compra del libro. Para adelantaros y que vais haciendo boca, os he subido un cupcake gratuito, que yo llamo a la parte gratuita que subes de las cosas. Es decir, vais a Miss Mange Cochin Mujer, vais a ver una foto, Libera tu mente, diario de autoreflexión, hacéis clic y os lleva a un PDF. Os lo descargáis tranquilamente en casa, lo metéis en vuestro e-book o lo imprimís y empezáis a leer y a disfrutar de este diario de autoreflexión. Os aseguro que va a ser un gran empujón para vuestra vida. Y dicho esto, nada, pues me alegro muchísimo de seguir con vosotros. Espero que veáis este video cuanto antes posible, si consigo su centro de internet. Y nada, que seáis felices y nada. Y ya sabéis que en invierno todo parece más duro, pero al final llega el verano. Así que nos vemos y un besito. Os quiero. Próximo video, reflexión, ¿vale? Con mi taza Curly Mange. Ah, por cierto, comprar las tazas, camisetas, libros de ficción, que también escribo. Dejar notas. Si habéis leído un libro en Amazon, dejadme un comentario por si hay que corregirlo, por si hay algo que nos ha gustado, por si tal. Dejar notas es importante. En cuanto a la compra, no, o sea, ha habido un pequeño, un pequeño, pequeño problema de seguridad en mi blog, pero recordad que vosotros no compráis en mi blog. No metéis los datos en mi blog, los metéis en Amazon. Es decir, mi blog solamente os facilita el enlace para que vais a Amazon a comprar mis libros, ¿ok? Así que ya sabéis que puedes comprar El Amo de la Plantación, La Última Frígida, Cuentos de las Sombras sobre el Puente de Blue Clean, que son relatos cortos. Es una mezcla de relatos africanos y relatos europeos. Y luego tenéis la de recetas caseras para el cabello natural, que es para el pelo afro. Y también tenéis ahora mismo, libera tu mente, free your mind. Oh my goodness, es que es una pasada, hasta la palabra, libera tu mente, es como la canción de Inbox, ¿no os acordáis? Hay que buscarla, free your mind, pues ese diálogo de reflexión para que os ayude a desbloquear. Y sobre todo que se empodere, que es lo que Curly Manga busca siempre, empoderaros. Y para más textos de empoderamiento, podéis ir siempre a Miss Manga Cochin Mujer. Así que nos vemos pronto, un besito, desde África Curly Manga, ¿vale? Recordad que esta es una página, Curly es una página de belleza, moda y alma, ¿ok? Nos vemos. Chao. Bye.